En redes sociales, se viralizó un video que causó polémica, ya que un pastor identificado como Kevin T. Wine destrozó una imagen de la Virgen de Guadalupe frente a miles de fieles de la Iglesia Bautista Montesión. La acción causó indignación entre usuarios por la importancia religiosa que representa la imagen en México, pues en el clip se ve al hombre golpeando la figura, mientras que sus seguidores lo animan con gritos. Hasta ahora se desconoce la fecha de dicho evento, no obstante, algunos usuarios sugieren que este se dio a comienzos del Año Nuevo, pero hasta ahora no existe precisión. Pero, ¿qué es la Iglesia Bautista donde un pastor destruyó la imagen de la Virgen de Guadalupe? De acuerdo con el sitio Bautista Gracia, un bautista es un cristiano, seguidores de Jesucristo y creyentes de la palabra de Dios. La palabra bautista fue utilizada por primera vez en 1644. El nombre no fue elegido por ellos mismos, sino por sus oponentes. Ellos fueron llamados comúnmente anabaptistas, y otros nombres porque se negaban a bautizar a los niños. Con el tiempo, el término anabaptista dejó de estar de moda y el nombre bautista se convirtió en el uso popular. Por su parte, las iglesias bautistas tienen ocho enseñanzas principales de la Biblia que los diferencian de otras iglesias o denominaciones, que son La iglesia no practica visiones, revelaciones, lenguas o mensajes de Dios extra bíblicos. Mantenemos las verdades de la Biblia como autoridad suprema en la iglesia, describen. Son completamente independientes de otras iglesias, comités o denominaciones. La iglesia practica dos ordenanzas sencillas, el bautismo y la santa cena. Cada creyente tiene un acceso directo y equitativo a Dios. En la lista de miembros no se incluyen a los bebés. El estado no debe tener poder de intervenir en la expresión de la libertad religiosa. Cada hombre y mujer debe elegir personalmente venir a Cristo para la salvación. Nadie, incluyendo los pastores y otros oficios, puede intervenir o tomar la decisión por otros. Y la iglesia tiene dos oficios de liderazgo, los pastores y los diáconos. Gracias. 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 Gracias.